Y ahora... Exactamente, tenemos dos invitados divinos, divinos, grandes. Le digo que parecen los de Harry Potter, viste, que vas viendo las películas, están cada vez más grandes. Bueno, vamos a presentarlos como se merecen, por favor. Nuestros invitados son hermanos y nacieron en Chascomú, provincia de Buenos Aires, como él, él y él. Ambos aparecieron por primera vez en televisión cuando todavía estaban en el Jardín de Infantes, en el programa Agrandaditos. Él continuó en los medios con la película Valentín, se consagró como un niño prodigio. Tras el éxito en el cine volvió a la televisión con hermanos y detectives, en la que interpretaba a un chico genio. El éxito fue tal que el programa triunfó por tres temporadas en España. Pero los niños prodigios crecen, él se convirtió en él, él y en él, y ella se convirtió en ella. Estos hermanos también crecieron. Le damos la bienvenida a dos grandes, Agustina y Rodrigo Noya. ¡Bravo! 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 No había fotos del último minuto. Miren lo que están enormes, chicos. Estaban hartos de que le digan eso igual, ¿o no? Sí, igual siempre fue más alta que yo, así que siempre me tuve que bancar que pensaban que era más grande que yo. Y no, y vos seguías defendiéndola y cuidándola. ¿Seguís tan cuida como cuando eras chico? ¿Más chico? Menos. Menos. No hay menos, ahora es más complicado, ahora te metes una trombada. Ahora te metes una piña de una. Claro, aparte hay que cuidar, semejante hermana, que cómo te creció encima. Complicado. ¿Cuántos años decía? ¿Quieren cambiar algo, alguna información de lo que vieron en el tape? No, o está todo más o menos bien. No, está bien. No, no hagan juicio. No, no, no. Correcto. ¿Cuántos años tenían entonces cuando empezó a Arrandaditos? Dos y cuatro. Yo tenía cuatro y ya dos. Sí. ¿Y cómo es? Porque esto es una pregunta. ¿Cómo es para un niño, no sé, por ahí en el tiempo uno termina acostumbrándose, ¿no? Pero formar parte de, nada, de todo esto que es la tele. Del mundo de la tele. Del mundo de la tele cuando uno es tan chico. Sí, yo ni me acuerdo. Mucho no me acuerdo. ¿No te acordás de vos menos todavía? De la primera vez que ves video, no lo podés creer. Es que nosotros lo que pensábamos, íbamos a charlar con Daddy, o sea, no pensábamos ni en las cámaras, ni en nada de eso. No sos consciente. Nos divertía ir y hablar con él. ¿Fueron quién? ¿Vos insistías para ir a un casting o mamá y papá? No, 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 no. En realidad todo lo contrario, porque mi viejo nunca quisiera que nosotros hiciéramos nada. Estaban siempre en contra, porque a mi viejo no le gustaba, pero fue un amigo de él que empezó a decirles que nos lleven, no sé qué, y bueno. Y yo le dije que quería ir y nos llevaron, sí. Y fueron agrandaditos. Tenemos tapes de eso, por favor, cuando charlaban con Daddy. Recorremos este momento, esta época, ¿no? A ver. Tan pequeño. Claro, ya pasé el niño de mi hermano. Mirá. No. ¿Quiere tener otro hermano? No, yo. Ah, perdón. Bueno, si es que este es el niño de mi hermano, creo que tiene otro hermano. ¿Y ella? ¿A quién es parecida? A Martita y a la abuela. ¿Martita quién es? Y también a la mamá mía. Y a también a mi... Yo le digo Martita desde chiquito, desde dos años que le digo Martita. Y yo le dije a Eduardo que le va a cortar las bolas. ¿Por qué? Y cuando no está Eduardo, me parece que Eduardo le ha rompido la hoja y todo. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién es Pocha? ¿Vos? No, si parece una mujer. Mi abuela. Ah, ¿y Eduardo? ¿Quién es? Eduardo es mi papá. Ah, ¿y por qué dijo que le iba a hacer eso Pocha? Y porque le rompió el auto, le hizo todo. Y cuando no está Eduardo, ella dice que le va a cortar las bolas. Vos tenés cinco años. Vos no tenés bolas, eh. No, vos tenés cinco años y yo quiero. Oh, mi amor. Vos tenés cinco... Claro, ¿cómo no nos iban a llevar? Claro, si hablaban sin palabras. Sí, hablamos, seguimos hablando mucho. Siguen hablando sin palabras. ¿Tienen todas estas grabaciones? ¿Las tienen? Sí. Sí, sí, mi familia es de coleccionar todo. ¿Y de vez en cuando las ven o te pasan? Las pasamos hace poco, no las podíamos ver porque las teníamos en VHS. Los formatos antiguos, claro, no las teníamos. Teníamos dónde ver. Viste cómo es la tecnología. Pero las pasamos, van todas son divididas. Sí, las pasaron todas divididas y ahora mi familiar que viene le ponen los videos esos. ¿Y a ustedes les hincha un poco o están bien? Sí, ya nos cansa, nos da vergüenza. Y ahora, a la distancia, ¿están contentos con haberse metido en este mundo? A la distancia que parece mucha, pero en realidad siguen siendo unos jóvenes niños. Sí, no, a mí me gusta porque me gusta actuar. Claro. Me gustó, ella no, no. ¿Y vos, Agustina? Yo no sé, me da igual, en realidad. ¿Me da igual? Sí, pero soy un poco más tímida, papá. Claro. Disculpame, pero no se te ve muy tímida. Con esas botitas. Esa espléndida. Con ese trajecito. Claro. Esos aros. ¿Y qué te gustaría hacer? Todavía no sé, me faltan tres años. Están estudiando, ¿no? Sí, está estudiando. Sí, ella está... Yo estoy en secundaria todavía. Por eso están haciendo secundaria. Sí, sí, sí. ¿Vos ya terminaste? No, en el último. En el último año. En todo lo que sea. En el quinto, sí, ya lo cambiaron dos veces. ¿Habrá costado igual mantener el estudio con los laburos y todo, o no? Sí, pero yo siempre digo, como a mí me gustaba, lo hacía, por más que no me costara. Viste que uno, si le gusta, lo hace. ¿Y sí? ¿Qué tenemos para ver? Sí, no, más de agrandaditos, que está muy bueno. Yo, me encantaría seguir viéndolo y lo tenemos ahí, ya lo estamos. ¿Lo conocés, Francisco? Sí, jugó conmigo la pelota. ¿Y qué tal es? Lindo, sí. A Francisco, ¿le diste un beso? ¿Eh? ¿Le diste un beso a Francisco? Me dijo que sí, recién. Eso no se lo contaste, hermano. Ahora cuando terminemos con nadie, llegamos a Chascomús y te pongo en penitencia a la cama. ¿Quién mandó? Eso es indignable. Esta parte de que hablan de la familia y de que de pronto mandan al frente, ¿era totalmente así? ¿Salía o había alguien que...? No, igual mezclaba. Lo que pasaba en la semana íbamos y lo contábamos. Lo contaban, igual mezclaba mucho las historias él. Mezclaba mucho yo también las historias. Muchísimo. Te estaba mandando al frente. Sí. Sí, no, y llegó un momento que mis viejos no querían hacer nada raro para que nosotros no vayamos. Y los premia, fue a la televisión. Y no los dejaban pasar al estudio. Entonces llegaba, estaba tarde, estaba como a las 11 de la noche. Sí. Y a nosotros no les contábamos nada, entonces llegaban y lo miraban con nervios al programa. Se enteraban cuando el programa salía al aire de lo que habían hablado, me muero. Sí, no, con unos nervios lo miraban mis viejos, terribles, no sabían ni qué habíamos hablado. Fuiste a la gordulería, que le dijiste tal cosa, todo, todo, todo. Y los viejos siempre acompañando, ¿no? Sí, siempre. ¿Y se vinieron para acá, para Buenos Aires o...? Sigue viviendo allá, ¿cómo es la vida? En Chascomús. Nosotros vivimos en Chascomús. Viven en Chascomús. Sí. Justo un año antes de empezar con Agrandaditos nos habíamos mudado, porque siempre digo que por ahí si hubiera surgido antes no nos hubiéramos ido de Buenos Aires. Claro. Porque esto es complicado, lo de viajar, cada vez que hay que hacer algo, todo es complicado. Y además seguir estudiando, seguir con la escuela y toda esta cuestión. ¿Y se fueron a España a ser hermanos y detectives? Sí. ¿Te fuiste solo o fueron todos también las familias? Sí, fuimos todos. Todas las familias, ligaste. Ligaste. Pero vos no trabajaste. No, igual fui seis meses nada más porque quería venir a la escuela yo. No me animaba a dar libre. Yo sí, yo tuve que dar libre por obligado. Tenemos también imágenes de hermanos y detectives. Ahí el incipiente actor. Tal vez no nos volvamos a ver, uno con el tiempo se va distanciando. No seas hijo de puta. Bueno, es un chiste, che. Yo también estoy nervioso. Tomá, capitán, acá tiene su pasaporte. El pantalón de cordero y lo dejo porque me queda chico. Ah, Lorenzo. Mirá, te pongo acá en el bolsillito de esta campera los chicles por si se te tapan los oídos en el despegue, ¿sabés? Gracias, Marcelita. No, de nada. ¿Te puedo decir algo? Sí. Yo nunca tuve una mamá y siempre soñé con tener una. Pero nunca pensé que iba a ser tan mona como vos. Ay, mi amor. Eh, Lorenzo. Procuremos tener una despedida civilizada, ¿eh? Sin golpes bajos, por favor. ¿Cómo voy a extrañar esta casa? Nunca fui tan feliz en un lugar como acá. Lorenzo. Muy bueno, muy bueno. Sí, bueno, no era planeado que me lo tira a la cara, era al cuerpo y yo no lo vi. Y te la puso, ¿eh? Acuerdo de ese día. ¿Y acá cuántos tenías? Eh, once. Once. Once años. Ah, ya había pasado un tiempo. ¿Y ya habías estudiado teatro o no estudiaste? Nunca estudiaste. ¿Nunca estudiaste? No, nunca estudiaste. Y no, si estás estudiando en vivo desde que arrancaste. No, no, y estar todo el tiempo en frente a las cámaras que ya te saca la inhibición y después con buenos directores y gente que te guía. ¿Y no te costaba aprender la letra, todo eso, no? Eh, no, nunca me... Lo del aprender el guión fue... ¿Y si estabas en plena época de memorizar para la escuela? ¿Qué costaba, no? Bueno, pero además deben tener todos unos métodos y unas cuestiones. Sí, no, al principio era toda mi... Mi mamá hacía de un personaje, mi viejo de otro, todo así. Después ya me acostumbré y lo aprendía solo. O sea que al final se terminaron enganchando todos. Sí. Se terminaron enganchando todos. Sí, porque estaban como obligados, porque a mí me gustaba y me tenían que acompañar. Era así. Y claro. Y sí, porque aparte que se hagan cargo a los cuatro, alguien se llevó. Así que una vez que te gustó, había que quedarse ahí. ¿Cómo venimos con la materia argentinidad? ¿Somos argentinos? Sí. ¿Somos argentinos y vamos a ganar? Mucho. ¿Mucho? Onda patriota, ¿sí? Que se emocionan. Sí, 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 sí. Cantando el himno, un partido de fútbol, todo así. En todo ese plan. Sí. ¿Y conocen, de la Argentina, conocen algo? ¿Bastante, poco? Sí, bastante. Sí. ¿Sí? Conocemos un par de... ¿Por trabajo también o estuvieron de viaje? Sí, la mayoría de los lugares por trabajo. Y además a mi papá le gusta viajar mucho también. Entonces son de salir a pasear. Sí. ¿Tienen algún lugar favorito? Sí. ¿Cuál? Y a mí el que más gustó fue con Marley, que fue en Calafate. Claro. Y se dejó con Marley. ¿A vos te parece? En la cuenta. ¿Y a vos, August? A mí es Kel, que fuimos también hace poco. A eso fuimos por nuestra cuenta. Sí, igual ahí fuimos por nuestra cuenta. Qué bueno. Mucho. Me encanta. Divino. Y el plan es viajar. ¿Les gusta viajar? ¿Lo seguirían haciendo? Sí, me gusta mucho. Sí. ¿Ves? ¿Seguir conociendo el país? Siempre. Ahora con mis amigos teníamos pensado hacer un viaje por cataratas o por alguna vez. ¿De mochilero? Sí, de mochileres. ¿Y esos abuelos? Sí, porque somos pocos, el viaje egresado medio no funcionaba, entonces... ¿No se van de viaje? No sabemos, estamos ahí. ¿Están ahí? Siempre está la discusión. Hoy pasa mucho, ¿eh? Sí, no saben. Sí, yo tengo la onda también con mi hija María, que no, esos tres grupos. Unos se fueron a un lado, otros se fueron a otro y otros se quedan acá y hacen una... ¿Y por qué? ¿Que no? Que van a ir noches mucho circo, que mucho circo esto, que por qué no... Sí, o peleas en el grupo, que no arreglan con la empresa, que no arreglan con esto, que no arreglan con lo otro. ¿Ya no se arranca el cuarto año? ¿No se hacen más tortas para juntar plata? Sí, 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 todos, sí. Estamos cansados de mercurio, estamos cansados de juntar. ¿Cansados de comer y de hacer tortas todos? ¿Vos estás en terceros o en terceros? En cuarto. En cuarto. En cuarto, claro, vos también. No, ya te falta poco. Y vos que la conocés, ¿para qué? ¿Para dónde rumbea? ¿Qué decís que le gusta? ¿Qué va a hacer? Y ella... ¿Carrera tradicional? Dijo que quería ser farmacéutica. Eso es una carrera tradicional. Sí. ¿Seguís pensando? No sé. No sé. Hasta hace poco quería ser odontóloga. No sé qué voy a terminar. No sabe todavía. Es verdad que dijiste que las mujeres somos complicadas, Rodrigo. Esplayate, por favor. No sé si lo dije, pero sí, sí lo pienso. En una revista. No sé si lo dije, pero lo pienso. Pero lo pienso. Tomá pa' vos. Sí, ¿de dónde viene ese concepto? Pero ¿quién no lo piensa? Todo lo pienso, ¿no? ¡Qué cancillo! Y sí, absolutamente. Tiene toda la razón del mundo. Pero ¿cuánto? Es re machista, dice. No, no. No, no. ¿Por qué? ¿En qué decís que es machista? En todo. Uh, acá hay una idea. No te cuenta un chiste que no sea machista. No, mentira, no. No soy machista. Decí las cosas como son, Rodrigo. No sé. ¿Y con qué te complicaste? ¿Con alguna novia? ¿Con qué mujer te complicaste? No, no. Pero, o sea, mujeres, pero no necesariamente tiene que ser. Ya lo dejó mi hermana. ¿Este puede decir que con una madre y una hermana ya? Claro, por eso mismo, claro. Ya hay más que suficiente. Para entender que somos complicadas. No sé, chicos, no sé. Para mí ustedes quieren todo demasiado fácil. Vamos a tomar juntos una clase, una clase de diccionario, el diccionario argentino. Cada semana recorremos una provincia y van apareciendo términos propios de la cultura provincial. Exactamente. Esta vez estamos en la provincia de Buenos Aires, es la Semana Bonaerense. Así que vamos a tomar algo que tiene que ver con esta zona, con Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Capaz que la sabemos. La provincia, por ahí la sabés. A ver. En el próximo bloque les voy a hacer el test de la... les vamos a hacer, perdón, el test de la argentinidad. Mientras tanto, tengo las preguntas en... Encanutadas. Y espero que ustedes... Sí, siga. No se pongan fulos. Tengo el 50%, te lo sé. ¿Agrillos? Encanutadas. Sí, guardadas. Chocar, culo que sí. Quiero creer que sí. Y espero que ustedes no se pongan... Se nos va. Chocar, se nos va. ¡Se nos va! Fue la ensaimada, que no la tendrías que haber comido vos también. Te quedó más de ahí. No importa. Y no se pongan fulos. ¿Qué cosa? No puede ser fulos. Bueno, arriesguemos. Espero que ustedes no se pongan fulos. Hagamos, queremos así, como al azar. ¿Qué puede ser? No se pongan fulos. Enojados, no sé. No se pongan... Enojados. Enojados, puede ser. Nerviosos. 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 Bueno, dos posibilidades. Vamos a ver qué dice nuestro diccionario. A verlo. Señor director. ¿Qué? Ahí va. Encanutar tiene dos acepciones. En primer lugar, es mandar preso, encarcelar o encanar. El segundo significado es ocultar, mantener lejos de la vista. Exacto, lo que decíamos. Ocultar. Fulo, malhumorado, enojado, de mala cara. Cuando uno está muy fulo, está fulero. Ah, viene de fulero. De fulero. Claro. Está muy bien. Está bastante bien. Algo aprendimos. Estábamos bastante bien. ¿Cómo te fue con el cine? ¿Valentín fue la única que hiciste? No, hice tres más. Ah, bueno. Carrero que nos pasa el trapo todo. Sí. Dibu tres. ¿Valentín fue la primera? Ah, Dibu, claro. Dibu antes de Valentín. Después, Un mundo menos peor, que ella también actuó ahí. Ahí va, mira. Y después, El mural, hace poquito, el año pasado. ¿El mural? ¿Cuál es? De Héctor Oliveira es. Mira. Que está Carla Peterson, Luis Machín, un actor mexicano, se llama Bruno Vichir. También se llama Gael García, ¿no? Y Ana Chilendano. ¿Y cómo te sentiste trabajando en el cine? Me encantó. ¿Te encantó? Sí. Mira, mira, ahí hay otra venta, que puede ser. Pero puede ser una carrera tradicional y también despuntar el vicio con la actuación. De vez en cuando. Tenemos imágenes de Valentín, de la peli que hizo Rodrigo. Sí, de verdad te pregunto. No, tiene cara de bruja. ¿Sabes una cosa, enano podrido? Tocás el piano para el orto. No te doy más clase. Para Rufo era una broma, es re linda. No te hagas el bueno ahora, no te hagas el que somos amigos, ¿eh? Me dejó, me dejó y se fue, sí, se fue. ¿Con otro? Listo, no quiero hablar más del tema. Ok. No, con otro no. Ojalá, ojalá se hubiera ido con otro, era más fácil, pero no. Lo peor es que me dejó para estar sola, totalmente sola y estar sin mí. Oh, qué macanita. Me parece a mí, o Messi está como con un pitch medio raro. Es que habla así, medio, mega finita, ¿no? Sí. No, por ahí la grabación. Qué buena la experiencia. ¿Y ahora qué se viene? Y ahora hice una serie. Sí. Se llama La Defensora. ¿Dónde, con quién? Creo que va a estar por Canal 7. No sé bien todavía. ¿Lo tenemos acá? Ah, mirá vos, por ahí lo tenemos acá. Mirá. ¿Y de qué jugás ahí? Es un chico con problemas, o sea, con problemas sociales. Ajá. O sea, van de la calle y lo van criando. En realidad la historia es sobre una defensora social que, bueno, que a lo largo de los capítulos va, tiene diferentes problemas y el problema con este chico se mantiene durante toda la serie. ¿Y eso ya está todo grabado? Sí, sí, ya está terminado. Ah, ¿trabajás todo lo que te ofrecen? ¿Te gustaría trabajar más o decís, no, hago algunas cosas, sigo estudiando y vas como administrando y seleccionando todo esto? Y con el tema de la escuela y de la distancia también, mucho no lo pude hacer. O sea, por ejemplo, tiras diarias y esas cosas nunca las pude hacer. Ah, ¿te las propusieron? Sí, 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 sí. Pero nunca hay más. Fue más lo que no pude hacer que lo que pude hacer. Me quedo más tranquila porque hiciste de todo. Imaginaste todo lo que... Un privilegiado. Sí, ¿tu hermano sigue siendo cuida? Más o menos. Más o menos. Sí. De chiquito eras tremendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Las pocas cosas que vimos, otras que recuerdo, ¿eh? Sigo, sigo un poco. Seguís. Quiero saber siempre quién anda por ahí, quién todo. Quien te llama, quien te viene a buscar. Pero ahora es más viva, sabe cómo manejarlo. Y se van a... ¿y tienen pensado venirse después del cole para Buenos Aires? Eh, sí, porque en Chascomún no podés... no hay nada por ahí. Hay pejerrey. Ahí es. Sí, hay pejerrey. Y dar pesca, claro. Parece que tenemos una... otro tape, otra escena, otros momentos de agrandaditos. Donde tal vez estamos... ahí está. En casa, cuando estaba esperando en la combi para venir acá, a Canal 13, se subía el vestido y hacía un, dos, tres y movía la cola. ¿Qué vamos a tener que hacer cuando tenga 17 años? Andar cuidándola con dos granaderos, ¿eh? Para que no se haga la mironguita. Así no hay, hermano. ¿Qué es esto, hermano? Sí, sí, sí. Si muestra eso, ¿sabés cuánto novio va a tener? Como 99. ¡Ay, Dios mío! Ahora, estaba pensando y decía, este también es otro distintivo, otro rasgo de la argentinidad, que debe venir de los tanos, tal vez. El cuida. El cuida de la hermana, ¿no? Es una cosa muy argentina. Igual yo lo copiaba mucho de mi papá también. Mi papá siempre le decía lo de la mironguita y todo eso, y yo retenía todo y agarraba y lo largaba después. Mirá la mironguita vos, subiendo a la combi. Levantándose las polleras. Y haciendo revoleo. ¿Y papá sí es más cuida? Son los dos iguales. Papá capaz que me dice algo y él después retiene lo que dice papá y me dice, mirá que papá dijo tal cosa. Sigue reteniendo, sigue reteniendo la información, ¿entendés? Como cuando tenía cuatro. Pero cuando te pones linda y todo lo demás. ¿Cómo hoy que estás esplendida? ¿Cómo hoy que estás esplendida? Capaz cuando salgo con mis amigas o algo, empieza, papá, ¿no te parece que es muy corta lo que yo a usted? ¿Él? Sí. ¿Vos? Sí, sí, lo hago, pero es que sale muy corta lo que me parece que vas a seguir a por qué nada. Es por cuidado por molestarla un poco también. También, sí. Para que no salga lo que quiere ir. ¿Van al mismo boliche? Sí. Y ahora sí. A mayoría de las veces sí. ¿Y qué? Un garrón. Sí. Mirá, ¿viste? Te querés matar. Yo cada tanto doy una vuelta y veo. Vos haces la famosa vueltita a ver a dónde está. Y con todos los amigos. Esperen, ahí vengo. Con todos los amigos. Con una vuelta. Pará, perdón, quiero decir algo. Yo tengo hermano mayor y estoy muy agradecida de mi hermano mayor y de sus amigos. O sea, la verdad, no así mi hermano. Mi hermano no lo ha pasado bien, pero yo, tuve novio, amigo de mi hermano. ¿Te pasó eso? No. ¿No? ¿Vos llegaste a tener un amigo que mira a tu hermana? ¿Te pasa o no? Y sí, pero no te lo dicen, pero sabés que sí. Pero los querés matar. Y sí, en algún momento sí. Dios mío. En grandes investigaciones de la argentinidad podemos desarrollar este tópico, como andamos por las ciudades y las provincias, de las historias de los hermanos. ¿Qué cosa? El hermano, la hermana, mi hermano, mi hermana. Y los amigos de la hermana y el hermano. Y si es amigo, sí. Si es amigo, no. Hay todo un tema sin resolver ahí. ¿Y vos sos cuida? No. ¿Rodri? A veces sí. Es celosa. Es celosa. Sí, es celosa. Bueno. ¿Como de quién? ¿De amigas? No, cuando va a ponerle a bailar en Buenos Aires, 10.000 chicas lo reconocen y se le cuelgan encima. Y vos vas y limpiás el territorio. No, no. Vamos, vamos. Chicas, menos, menos, menos. Va, bueno. Es un actor famoso, tampoco es. Pero no, 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 no pasa. Pero es por tu seguridad. No, yo menos. Sí. Vos menos. No sé, yo lo dejo. Yo lo dejo. ¿Cómo lo dejo? Dijo. Mira esto, mira, que tenemos otro tape agrandaditos. Pero vos agrandaditos. Ahí está. Ahora, hacer prisa, Agustina. Y cae el bote para abajo. No, me estás tomando. Ya les dije eso. Yo también me tomo. Y bueno, lo que pasa es que vos no te apuraste y que ibas a hacer prisa. Vale, Agustina. No, yo no me la sé. No me la sé. Toma. Yo sé cantar. Cantar un cachetito. No, no sé. No, no. No me... No, Agustina, ya sabes, Agustina, que yo no la sé. Sí, que sabes. No la sé. No me la acuerdo, Agustina. ¿Vos? Bueno, no se la acuerda yo tampoco. No. Ese es el primer casting que hicieron. La primera grabación, la primera de las primeras, eh. En realidad me agarraron e iba a ir yo solo y ella nos había acompañado porque era muy chiquita. Claro. Y en la... Antes de entrar... Nos quedaron peleándonos. Dicen esto, yo no lo acuerdo. Dime, cuenta mi abuelo que fue el que nos llevó. Que ella... O sea, discutimos nosotros dos y el del casting dijo que quería que pase lo otro. Claro, eran muy graciosos. Estábamos discutiendo ahí afuera. Sí. Eran como un mini matrimonio aparte. Pero además como grandes estrellas de Hollywood, Agustina, te voy a decir, fueron acompañando a alguien a un casting y terminaron siendo, eh, terminaron siendo los protagonistas de la historia. Así que todavía estás a tiempo. No se van, se queda con nosotros. Los vamos a someter a un test. Sí. Es el test de la argentinidad. Son tres preguntas y esto nos va a definir cuán argentinos son. A ver si la gente de Chascomús, la gente de La Laguna, no solo es alfonsinista, también es argentina. A ver, a ver, argentinista. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.